Acá estoy pagando todos mis pecados Miren al otro lado de la montaña Miren como pasan los carritos Guau, guau, guau Hay un altercado, pero los policías no bajan Solamente bajan cuando hay muertos Bueno amigos, en esta oportunidad vamos a hacer un trekking del Colca Vamos a bajar a donde más lo conocen como Oasis Es el nombre más popular que tiene O Colca Trek en inglés, ¿no? Aquí comienza la caminata Ven allá al fondo Allá al fondo es el pueblo de Cabanaconde La caminata comienza por donde están yendo Estamos yendo con un grupo de once Todos, pero absolutamente todos son de otra nacionalidad Hay de Dinamarca, argentinos Solamente yo prácticamente soy el que habla español Como si ustedes se dan cuenta El cañón del Colca es uno de los más profundos del mundo El oasis queda exactamente al fondo La misma base del cañón Y ahí hay agua, hay todo Lo que nos han dicho es que también hay bungalows De bajada del cañón es 15 kilómetros Más o menos nos demoraremos 3 horas de trekking Desde aquí prácticamente es donde comienza el trekking Kilómetro 00 Es que esta casa, una vez que lleguemos abajo La vamos a notar El camino por el cual debemos seguir Es el que se nota ahí como una pequeña línea En esta oportunidad el guía que nos va a recorrer todo el camino Va a ser Elvis Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos contaba es que ahorita estamos Estamos sobre los 3.300 Y vamos a bajar hasta los 2.100 Tenemos una caminata larga ¿Cuánto tiempo más o menos nos demoramos? En total todo el día tenemos entre 7 horas caminando La primera parte donde tenemos que llegar es a un río Y llegamos a un pueblito que se llama San Juan de Chucho Ahí vamos a almorzar Y la caminata hasta ahí son 7 horas amigos 7 horas Y amigos, mira acá vamos kilómetro 0.1 Y ya me estoy muriendo de calor Ahí pueden apreciar mejor San Galle Esas celestitas son las piscinas Y ahí en total lo que nos dijo el guía Que hay como 4 hoteles Todas tienen piscinas, todas son bonitas Bastante gente nomás ese trekking Miren allá abajo Ese pueblito es San Juan de Chucho Y el río que tenemos que cruzar Es ese que está ahí Listo para llegar a dónde Al oasis que está a la vuelta Que no entiendes que seguimos caminando Y me estoy alejando Estoy yendo más para allá Y el oasis cada vez está más para acá a la izquierda O sea es obvio que voy a bajar ¿No? Pero no sé por dónde Sigo y sigo de frente para allá Lo que tengo la duda es ¿Cómo han bajado las cosas? Para poder construir casas ahí Si yo a las justas con esta mochila Ya estoy que me muero O sea ellos han bajado calaminas Cemento Porque en San Juan de Chucho Es donde vamos a almorzar O sea también bajan comida Wow de verdad esta gente la admiro Deben tener piernas de acero la verdad Por lo que vemos el camino es por allá Quiero que van a practicar con nosotros A ver La luz dice Que los chicos que están atrás No han venido con nosotros No han venido pero es otro tour pues Claro han venido pues en el bus No Ellos son Ellos son Ellos son Por eso ¿De qué estás apostando? Que no son francés Vamos a apostar si los de atrás son Del mismo bus de nosotros Y yo la verdad no hablo mucho inglés Y no sé cómo preguntarles Bro Una pregunta ¿Tienes un tour de tres días? Sí ¿Tienes un tour de Francia? En inglés ¿Cómo le pregunto? En inglés ¿Tienes conmigo en el bus? ¿En el día? Sí Sí Pues sí Gracias Ya pagas Bueno la luz apostó Y dijo que esos chicos No habían venido con nosotros Y ahora no acepta la apuesta ¿Se dan cuenta? La verdad disculpe por mi inglés Super básico Amigos ya vemos el puente Ahí está por donde debemos de pasar encima No hay ni ningún guía con nosotros Espero no perderme Ya estamos llegando Al kilómetro 4 Ahí está La verdad yo no entiendo Cómo hacen los lugareños de acá Lo que más te mata es la calor Es bien sucante Y las rodillas también Te chancan ¿No ves que es pura bajada? Piernecitas ya no dan para más Ya me duelen Y amigos estamos caminando muy cansados Nuestro guía Está muy atrás Se ha perdido No lo encuentro Pero me he encontrado otro guía Ven estas rocas de acá Carlos ¿Qué me puedes decir de estas piedras? Acá estamos viendo lo que es casal Recordemos que en los Andes Todas las montañas Hace millones de años Eran volcanes Sale del volcán Luego bota No erupciona Rocas Lavas Sale al aire Y ahí se va solidificando Amigos ya estamos llegando Al kilómetro 5 Nos falta un kilómetro Para llegar al puente Vamos vamos El último suspiro Miren ahí está el puente Hemos venido por San Miguel Vamos a seguir bajando Ya será unos 10 minutos aproximadamente Ese es el puente Tapay Que nos dirige a San Juan de Chuccho Tenemos que cruzarlo Ahí están viendo que están cruzando la gente Volver a bordear eso Y volver volver Dios santo que cansado Y San Juan de Chuccho está allá al frente Ahí es donde vamos a almorzar Y amigos por fin llegamos Al puente Tapay Tenemos que cruzarlo Se balancea bastante este puente Ya gente vamos a descansar un ratito acá Un ratito Unos 10 minutitos Y cuando llegas acá también Hay un joven que vende aguitas Están heladas A ver Un Gatorade dame ¿Cuánto está? Un azul Rojo Gracias Y amigos después de haber descansado Media hora Vamos a continuar el camino Como ven esa subida Y será unos 25 minutos más Hasta San Juan de Chuccho Acá estoy pagando Todos mis pecados Un alceñito de acá Nos regaló una pal Y la estamos comiendo Mientras llegamos al restaurante Miren gente Cada vez que avanzamos Parece la selva Dios santo que bonito Que hermoso Que precioso Ojalá nos salga por ahí Un oso Y llegamos A almorzar Por fin Lo que vamos a almorzar De entrada Va a ser una sopita de trigo Y de segundo Vamos a comer Como un Saltado de alpaca Que se ve buenísimo Está buenísimo Muy rico Después de haber descansado Como ya media hora 40 minutos Ahora sí Me siento otra vez Con mucha energía Pero también ya está oscureciendo Son las Dos y media de la tarde Más o menos Son dos horas de caminata Entonces llegaremos Allá aproximadamente A las cuatro Cuatro y media Ojalá alcance el tiempo Para bañarnos en la piscina La gente de acá Se dedica a la agricultura Si ustedes pueden observar Todas estas plantas Producen plátano Mango Sirimoya Y lo que más abunda acá Es la palta O aguacate La gente de acá Se dedica básicamente A recolectar esos frutos Y a venderlos Desde esta parte Podemos ver Desde donde hemos comenzado Miren Ven esos árboles Ahí es donde está La choza Esta casa Una vez que lleguemos abajo La vamos a notar Yo sigo opinando Que debe instalar un teleférico Para pasar directo Ya falta un poquito más Y llegamos a la cima Un poquito más Un poquito más Y de ahí ya todo es bajada Pueden ver Ahí está acá la gente Subiendo Esa gente Son de otros países Hay franceses De Dinamarca Y otros lugares más Nos vamos a demorar Bajando Solamente Y a 20 minutos Es un promedio De las cuatro y media De la tarde Después de caminar Todo el día Por fin Llegamos Al oasis A calle Y amigos Acá está la entrada Acá está ya el 8 La piscina Llegamos tarde Son las 5 Pero igual nos metemos Nos metemos Por fin Las patas ya no dan para más Están temblando Agüita Está tibiecita Y amigos Así es como se ve Lo más hondo Lo más profundo Del cañón Del Colca Así es Esta piscina Del mismo oasis Agua natural Don Federico ¿Qué te pareció la caminata? Está espectacular La verdad Vale la pena Tienen que estar preparados físicamente Es bastante gente Casi un día de caminata Llego muerto Ahora me quiero meter en la pileta Nos metemos Nos metemos A ver si los búsculos se relajan Pero vale la pena Lo recomiendo Háganlo Solo bueno Tengan en cuenta eso Que es bastante existente ¿Qué te pareció la caminata? Bien Bien La verdad que muy linda Existente Además de si preparados físicamente Vengan preparados mentalmente Nos vamos a meter a la pileta Nos van a asignar nuestras habitaciones Y amigos Y llegando Nos dan una habitación Nos dan la habitación Número 114 Ahí pueden ver su bañito propio Tiene agua caliente Esto se le llama Bungalow Aquí hay una cama Y acá hay otra de dos La verdad No sé para qué tengo dos camas Pero las voy a aprovechar Amigos Acá estamos con toda la gente Todos Por lo que veo Todos Son de nacionalidad Extranjera Un dato curioso Que nos dijo el guía Es que Si acá por algún Por algún momento Hay un altercado Pero los policías No bajan Solamente Bajan Cuando hay muertos Pueden creerlo Porque el camino Es muy Pero muy difícil Y ahora nos vamos a meter A la piscina Bueno amigos Ya está atardeciendo Ya son 5 y media Aproximadamente Y solamente Soy el único loco En la piscina Bueno con la señora más Pero de ahí No hay nadie más Todos están afuera El agua realmente No es fría Es tibia la gente Tibia Bueno y vamos a comer Sopita de zapallo Y de segundo Vamos a comer Tayarín En salsa verde Y amigos Y así acaba una noche Aquí en Sangallo Como se pueden dar cuenta Todo esto es oscuro Si hay energía eléctrica También hay cargador Para tu celular Vamos a pasar la noche Aca y mañana Levantamos A las 5 de la mañana Rumbo Hacia arriba Y amigos Y donde vamos a descansar Es en esa habitación No se ve absolutamente nada Esa es la luz De la luna Parece un foco No se ve nada Ese es el restaurante Donde Hemos cenado Y así es Como se ve Todo de noche Aquí en el medio De dos cerros Y amigos Muy buenos días Ya son las 5 Y 10 de la mañana Acabamos de partir Hace 10 minutos Miren Ya está amaneciendo 5 y cuarto El cielo rojo La caminata hacia arriba Son aproximadamente 3 horas Ahí la gente Ya está subiendo Todos con su linterna Porque aún no se ve nada Ahora cuando estás subiendo ¿Qué animales te puedes encontrar? Serpientes Sapos Venenosos Abejorros Colmenas de avispas Claro Si caminas por la ruta No te va a pasar nada Pero si te vas para un lado O para el otro Se puede atacar algún animal O incluso caerte ¿Cierto? Ustedes ven Miren el abismo Aquí está subiendo toda la gente Todo nuestro grupo Amigos Eso es Sangaye Ya estamos lejos Ya hemos subido Aproximadamente Una hora Ya está saliendo Más el sol Miren al otro lado De la montaña Miren como pasan Los carritos Wow 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 Y amigos Estamos más o menos A mitad del camino Ven allá abajo Ven ahí la mula Como sube Que las mulas Acá también es un servicio Adicional Si es que no puedes Subir desde Sangaye Te cobra 70 soles Ahora ¿Por qué la mula? La mula Tiene mucha facilidad De hacer cuesta Hacia arriba No es como un caballo Ya que el caballo Tiene bastante facilidad Para agarrar velocidad La mula No Y miren gente Cómo me está alcanzando ya Como si nada Esta mula está subiendo solita ¿Por qué la dejan abandonada? Y sin peso No estoy a favor Ni en contra De que suban ¿Por qué la mula? Pero si tú vienes A hacer trekking Se supone Que es porque Te encanta caminar ¿No? Hay gente que de verdad Se enferma Le da soroche Le da mal de altura Entonces es imposible Subir Para ellos Es un servicio adicional Por eso Cuando tu mamá O tu papá Te diga Hijito Sube a tender la ropa Hazle caso Esto no es Nada comparado Te estás preparando Para hacer un buen trekking Este es el panorama Por aquí En medio del cerro Allá es La subida Donde Están esos arbolitos Ahí es Ahí todavía hay Una persona subiendo En mula Ya nos falta poco Amigos Por fin llegamos Miren esta majestuosidad Que hermoso Llegamos amigos Y este es el final De Shanghai Pero Lo que falta ahora Es ir a desayunar Vamos a ver Que nos espera En el desayuno Ya llegamos a la plaza Estamos en Tabanajonde Es el principal pueblo De acá Del cañón del Colca Señores Para todos Un saludo Este es uno De los trekking Más famosos De Perú Por qué no decir El mejor Es un cañón Es el plus Hay trekking En Cusco En Ancas Huaraz Acá en el Colca Es cañón Y montaña Estamos a todos A disfrutar De este trekking Saludos Para Jan Paul Cuando hace Dale el link Adiós Chao amigo Bueno amigos Fuimos a la plaza Y vimos que estaban Vendiendo una pollada Pollada con pastel de papa Eso es lo que nosotros Vamos a desayunar Porque nos morimos De hambre Y amigos Si quieres ver más videos Así Aquí te dejo Mis redes sociales Dale like Amigo Dale like Suscríbete Aquí en este botón rojo Lo ves Suscríbete Dale like Y suscríbete Dale like Y suscríbete Dale like Y suscríbete Te lo recomienda Elguía Carlos Y nos vemos Hasta la próxima Y suscríbete Y suscríbete